Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Viernes, que rápido se pasa la semana. También los viernes. Salimos a la calle, micrófono en mano en estas fechas, y preguntamos cuestiones de actualidad a los ciudadanos y ciudadanas. Con Jesús de la Torre, en la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde, donde nuestro único interés es escuchar las opiniones de un pueblo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, yo muy bien, ¿y tú? Perfectamente, los viernes ya sabes que estamos todos perfectos. ¿Vaya con qué pregunta has salido a la calle en este día? Jorge, he querido preguntar al pueblo acerca del Día de los Santos Inocentes. He querido preguntarles si se sigue estilando actualmente este día, además suelen hacer alguna broma, alguna que otra vez la han sufrido, alguna vez una broma más gorda que otra, además de por qué se suelen hacer bromas este día, que es prácticamente la curiosidad de este día. A ver si el pueblo conoce de dónde viene esta tradición. Los Santos Inocentes, mañana que es día 28. Pues escuchamos lo que opina un pueblo. Perfecto, pues venga. ¿Qué opinas del Día de los Santos Inocentes? ¿Qué te parece ese día? Bueno, que es otro día para celebrar, lógicamente. ¿Crees que actualmente se sigue estilando? Yo creo que está más en desuso. ¿Está en desuso? Sí. ¿Sueles hacer alguna broma? Porque es la peculiaridad de ese día. No, con carácter general no. ¿Y a ti ha sufrido alguna vez alguna broma? No. ¿Por qué se hacen bromas ese día? Bueno, porque yo creo que el sentido del humor está escaso el resto del año y quizás sea por ese motivo. ¿No crees que viene de ninguna tradición antigua? Seguramente, seguramente tenga algún antecedente histórico. ¿No te suena que sea de una tradición pagano religiosa? Seguramente. ¿Qué opinas del Día de los Santos Inocentes? Pues una tontería. ¿Por qué? ¿No le gusta a usted? No me gusta nada porque es una gilipollez. ¿Cuál es la peculiaridad de ese día? Nada, pues hacer trampas o engañar a la gente. Poner tonterías por la calle y en casa y poner los muñecos esos que ponen y esas cosas. ¿Y sabe de qué viene esa tradición? Pues no, no tengo ni idea ni tampoco me... Tengo curiosidad por saberlo. ¿Qué opinas del Día de los Santos Inocentes? Estúpido. ¿Por qué? Porque no sirven nada más que para hacer bromas y pesadas. ¿Se sigue estilando, que es actualmente, o se ha perdido esta tradición? No, todavía hay pesado. ¿Todavía hay pesado? Sí. ¿Tú sueles hacer bromas ese día? ¿Y lo has sufrido alguna vez? No. ¿Tampoco? No. ¿En general no te hacen gracia? No. ¿De qué viene? ¿Por qué se hacen bromas esto? ¿Esta tradición de qué viene? Eso ya no lo sé, con seguridad. Eso no lo sé. Tengo una versión de que eran los Santos Inocentes, pero lo de ya pasar a las bromas, eso ya lo sé. Es una tradición pagano religiosa, ¿no te suena a eso? Sí. ¿Y? ¿Qué opinas del Día de los Santos Inocentes? Pues no sé qué decirte, pues que se lo diga súper bien. ¿No es imprescindible? No. ¿Se sigue estilando actualmente? Es una tradición que se ha perdido con el tiempo. No, 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 no. Creo que eso sigue utilizando. Sí, 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 sí. Por supuesto que se sigue utilizando. ¿Cuál es la peculiaridad de este día? Pues, pues a ver, pues que te pueden gastar una broma sin esperártelo y además que puede ser hasta de mal gusto. ¿Tú sueles gastar bromas ese día? Ninguna, pero si me las hacen. ¿Alguna que te hayan hecho, se pueda decir? Eh, bueno, pues una de ellas es la clásica, la de pegarte el muñequito en la espalda y no enterarte. O sea, esa es una de ellas, pero bueno. Eh, eh, alguna más seria, pues no, no tampoco. O sea, bromas que se pueden, que se pueden tolerar, vamos. ¿Por qué se hacen bromas este día? ¿De qué viene esta tradición? ¿Realmente lo sabemos cuando celebramos tanto este día? Pues, yo creo que no. O sea, yo creo que la mayoría de las personas no lo sabemos. O sea, no lo sabemos o porque no nos preocupa de intentar saberlo o porque verdaderamente, pues, no, no lo han dicho o, pero vamos, yo creo que casi más porque no nos hemos preocupado de saber por qué viene esta tradición y a qué es debido, claro. Pero vamos, ¿no te suena de que es de una tradición pagano-religiosa? ¿Pagano-religiosa? Pues, sinceramente no. Ojo con las inocentadas, eh, ojo, cuidado con las inocentadas, inocentadas aquí, allí, mire, abajo, le quito, le pongo pegatina a la espalda. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Adiós. Bueno, hasta mañana, ¿no? Hasta el lunes. Buen fin de. Hasta el lunes. ¿Qué vas a hacer el fin de? El fin de, fin de y encima en Navidad, Jorge, hay que pasarlo bien, pasarlo guay y preparar Nochevieja. Muy bien, pues hasta el próximo lunes. Adiós. Buen fin de. Igualmente. Ahora, Boletín Informativo, Noticias de la UNA. El 100 del sureste, Onda Acero.